No me da tiempo, Dios mío, no me va a dar tiempo. ¿Cómo he hecho? No me da tiempo. No deberías perder el tiempo mirándola ahora, Imaín. Ponte a trabajar porque vas con retraso y además hoy te va a tocar quedarte hasta tarde. Pero jefe, hoy es noche buena, me está esperando mi familia. ¿Y qué? ¿Y qué? Imaín, por favor, no me cuentes cuentos. Si no quieres quedarte en la calle, espabila. Ay, estos trabajadores extranjeros. Son baratos pero necesitan mano. ¿Quién es? ¿Sí, dígame? Carlos, arrepiéntete. No estoy para bromas, que estoy trabajando. Esta noche recibirás tres visitas. Escúchales, atiéndeles o lo lamentarás. Que me arrepienta. Si no me acuesto, sí que me voy a arrepentir. Carlos. ¿Pero tú quién eres? Soy el fantasma del pasado y vengo a llevarte deseo. Bueno, Carlos, ahora que somos jóvenes empresarios, ¿qué harás para convertirte en un hombre de éxito? La verdad es que pienso ganar una fortuna invirtiendo lo menos posible. Ya sea con mano de obra barata, que pueda manejar a mi antojo, extranjeros quizás, no sé, ¿ilegales? Amigo mío, ¿qué estás diciendo? El éxito no se consigue con el dinero fácil, sino haciendo las cosas de forma correcta. Vaya sueño más absurdo. ¿Qué habrá sido aquel viejo compañero? Hola, Carlos. ¿Y quién eres tú ahora? Soy el fantasma del presente y vengo a mostrarte la realidad actual. ¿Pero por qué llegas tan tarde? Que no, su hijo está enfermo, te necesita. Lo siento, pero si no me queda más tiempo, me despedirán. Lo poco que gano, apenas nos llega para comer. Me mejor eso antes que nada. Que tenga la esperanza de que el señor Carlos comiera. ¿Eres el futuro? ¿Vienes a por mí? No me lleves, por favor. No, no, no. Perdimos lo poco que teníamos. Ya no teníamos ni trabajo ni casa. Perdimos más que eso. Todavía estoy a tiempo. ¿Pero qué haces aquí todavía, Ismael? Venga, vete a casa. Pero señor, te espero nada. Vete con tu familia. Además, con tu esfuerzo y tu trabajo, te has ganado un aumento. Ah, y toma, esto es para tus hijos. Felices fiestas. Muchas gracias. Aunque pueda parecerlo, esto no es un cuento. De hecho, esta discriminación y precariedad impregna una parte de nuestro mercado laboral. Debemos responsabilizarnos de nuestras decisiones y ver en la diversidad un gran valor añadido. Que incluir en nuestras entidades. Esta es la realidad laboral que sufren personas migrantes en nuestro país. Hagamos un esfuerzo por cambiarlo.